Cámara, marco y trípode. Os voy a enseñar a cómo hacer y cómo editar las fotos con los marcos, esas que tanto habéis visto y tanto que me habéis preguntado. Ya hemos elegido esta localización de aquí, no sé si la podéis ver bien. Bastante chula, muy pequeñita. Yo ahora estoy con Álvaro, con Laila. Antes de empezar a hacer las fotos os voy a dar como unos consejos para que lo tengáis en cuenta antes de hacer este tipo de fotografías y no cometáis los mismos fallos que cometí yo al empezar a hacerlas. Os voy a dar unos cuantos consejos para que lo tengáis en cuenta antes de empezar a hacer las fotografías. El primer consejo que os doy es que vuestro modelo debe sujetar el marco de esta manera. Así, bueno, vosotros ya buscáis poses, pero es muy importante que lo haga desde aquí. Y os cuento por qué. Si vuestro modelo sujeta el marco desde aquí, luego al unir las capas con Photoshop vais a tener que recortar esta parte. Así que muy importante que lo coja desde aquí. Muy, muy, muy importante que la cámara se quede en un sitio fijo junto con el trípode y al hacer las fotografías, las dos fotografías deben estar hechas en el mismo sitio. Es decir, no tenemos que mover ni el trípode ni la cámara en todo este proceso. Os recomiendo muchísimo que tengáis la cámara en enfoque manual. Así nos evitamos que la fotografía salga con distinto enfoque al momento de hacerlas y luego al juntarlas. Así que yo sinceramente os recomiendo, os vendría muy bien que lo pongáis en manual y que enfoquéis manualmente. Lo veis desde el visor o desde la pantalla del Live View y así os evitáis cualquier problema luego en edición. El último consejo que os voy a dar es que podéis utilizar cualquier tipo de accesorios como este de aquí. Cualquier cosa que tengáis para que le aporte dinamismo a vuestra fotografía. Sed originales, buscad una buena localización. Esto realmente lo podéis hacer donde vosotros queráis. Pero lo guay de todo esto es que podéis buscar diferentes localizaciones que vuestra fotografía no sea ni igual que la mía ni de cualquier otra persona. Dicho esto, ya os he dicho todos los consejos que quería. Así que vamos a empezar a hacer las fotos. Ok, ahora lo que tenemos que hacer es dejar la cámara en el trípode. Importantísimo. Una vez que ya tenemos el encuadre hecho, lo ponemos en enfoque manual y enfocamos manualmente. Y si nos acercamos un poquito más, conseguimos el enfoque perfecto, el que queremos. Una vez hecho eso, apretamos el botón y dejamos que la cámara haga la foto. Hacemos una segunda y en este momento vuestra modelo puede hacer las posiciones que ya quiera porque luego vamos a hacer la foto sin la modelo, sin el personaje que estamos retratando ahora mismo. Así que hacemos todas las fotos posibles. Ahora lo que necesitamos es hacer la foto sin que nadie salga en el fondo, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es que nuestra modelo se ponga por aquí y hacemos la foto sin cambiar ningún parámetro de la cámara, ¿vale? Lo dejamos todo tal cual y el enfoque manual y apretamos el botón y hacemos la foto sin que nadie salga. De esta manera tenemos las dos fotografías. Bueno, pues ya hemos terminado de hacer todas las fotos y ahora lo que vamos a hacer es editarlas con ayuda de Photoshop. Así que vamos para allá. Bueno chicos, ya estamos con el ordenador y ahora como estáis viendo en vuestras pantallas tenéis las fotos que hemos hecho. Os las voy a enseñar así rápidamente. Tenemos esta primera foto, ¿vale? Sale Laila aquí y aquí tenemos la foto en la que ya no aparece. Seguimos, aparece Laila, desaparece. Laila con el cubo de Rubik. Esta foto también me gusta mucho. Esta la tenemos, desaparece. Me parece que voy a editar esta de aquí. Aquí aparece la modelo y aquí desaparece. Y ahora mismo el programa que estoy utilizando para enseñaros las fotos es Adobe Lightroom, pero para borrar el cuerpo de la modelo necesitamos de Photoshop. Así que bueno, para conseguir estos programas tenéis miles y miles de tutoriales en internet donde os enseñan pues eso, a cómo tener el programa. Así que bueno, vamos a abrir esta imagen con Photoshop. Bueno, ahora mismo tenemos la primera fotografía. Y ahora lo que vamos a hacer es abrir la otra, que sería esta en la que no aparece la modelo. Y bueno, aquí tenemos la segunda fotografía. Bueno, yo os voy a explicar mi manera de hacerlo. Sé que hay muchas formas en internet, usando el tampón de clonar, borrando cosas, pero yo os cuento mi forma de hacerlo, la que a mí me resulta mucho más fácil, aunque sé que hay muchísimas formas de hacer este tipo de cosas. Básicamente lo que vamos a hacer es copiar esta imagen en la otra. Para ello usamos la herramienta Marco Rectangular. Seleccionamos todo y le damos a Control-C o Edición-Copiar, lo que os resulte más fácil. Nos vamos a la otra fotografía y le damos a Edición-Pegar. Y bueno, tenemos aquí ya dos capas. La capa de fondo y la capa en la que aparece la foto sin nada. Ok, ahora yo lo que hago es desactivar este candado. Y como veis, tenemos aquí las dos capas. Y lo que voy a hacer es bajar la capa de fondo, la capa en la que no aparece la modelo, lo bajo aquí. Y así nos aparece nuestra modelo. Bueno, ahora yo lo que hago es nombrar las capas para que me resulte mucho más fácil jugar con ellas. Le damos un clic por aquí. Y voy a poner Foto con modelo. Y en la segunda vamos a poner Foto sin modelo. Hecho eso, seleccionamos la primera capa que es Foto con modelo y le vamos a dar a este botón que es Añadir Máscara de Capa. Bueno, cuando le hayamos dado este botón, os aparecerá este icono de aquí. Lo que vamos a hacer ahora es seleccionar todo lo que está fuera del marco. Para ello, yo utilizo esta herramienta que se llama Lazo Poligonal. Me acerco un poquito por aquí. A mí lo que me interesa en esta fotografía es solo borrar esta zona de aquí, porque como veis la modelo sale del marco. Entonces esto sí que quiero que se vea, su cabeza también. Esta parte no me molesta. Pero lo único que quiero borrar es esto de aquí. Entonces, como cada fotografía es un mundo, vosotros aplicadlo de acuerdo a vuestra fotografía. Así que vamos a seleccionar el marco desde aquí. Tenéis que coger toda la zona del marco. Vale, os cuento. Como realmente a mí no me interesa coger esta zona de aquí, da igual si cortamos esto, luego no lo vamos a aplicar con el pincel. Siempre que no queramos cortar esta zona de aquí, no importa que apliquemos el lazo, porque luego no lo vamos a utilizar realmente. Lo importante, como ya os he dicho, en esta fotografía en concreto es borrar la zona de abajo. Y ahora lo que vamos a hacer es darle clic derecho y le vamos a dar a la opción seleccionar inverso. Esto lo que hace es seleccionar todo lo que está fuera del marco. Lo que hemos hecho antes es seleccionar lo que está dentro, pero queremos borrarlo de fuera. El siguiente paso sería coger el pincel y ponerlo en color negro. Lo tengo yo aquí, yo en negro. Esto básicamente lo que hace es borrar la primera fotografía y sustituirlo por la capa que está debajo. Lo aplicamos. Como veis es muy sencillo en esta fotografía. Cada fotografía es un mundo, pero básicamente funciona de la misma manera esto. Lo borramos, nos aseguramos que se borre todo correctamente. Y bueno, para deseleccionar simplemente tenemos que darle a control D y ya tenemos la foto. Una cosa muy importante a tener en cuenta es que nosotros podemos borrar o deshacer en cualquier momento cambiando los pinceles. Yo como me explico fatal, os lo voy a enseñar. Si cambiamos al color del pincel blanco y ponemos esta zona de aquí, como veis se recupera parte del cuerpo. Esto es muy importante y nos sirve sobre todo cuando nos equivocamos o cuando borramos zonas que no queremos borrar, pues lo podemos hacer fácilmente con esta herramienta de pincel. Podemos deshacer, podemos eliminar o recuperar zonas en cualquier momento. Y bueno, ya lo único que quedaría por hacer es guardar vuestra fotografía. Si lo vais a subir ya directamente, yo os recomiendo guardarlo en JPG o si lo vais a editar con Lightroom, lo podéis guardar en RAW o en TIFF. Y ya tendríamos nuestra fotografía acabada. Ahora mismo estaréis viendo en vuestras pantallas fotos que he editado sobre esta sesión y algunas fotografías que he ido haciendo a lo largo de estos meses para que veáis que este ejemplo se puede aplicar en cualquier sitio. Solo tenéis que darle un poco de vuelta a vuestra imaginación, intentar buscar alguna idea nueva y aplicarlo. Y bueno, si no tenéis marco o no queréis usarlo, os dejo aquí algunos ejemplos de fotos que he hecho sin el marco en el que he aplicado este mismo procedimiento de capas en alguna de las zonas. Como veis, es algo muy sencillo de hacer y espero que este vídeo os sirva mucho de ayuda. Si tenéis alguna pregunta, no olvidéis dejármela en los comentarios. Suscríbete al canal si aún no lo estás para ver este y muchos más vídeos. Y si te ha gustado el contenido, no olvides dejar un me gusta porque eso me ayuda un montón a seguir subiendo muchos más vídeos. Poco más, agradecer a Álvaro porque me ha ayudado con algunas de las tomas de este vídeo y a Laila por haber aparecido y haber sido nuestra modelo el día de hoy. Nos vemos la semana que viene en un próximo vídeo. ¡Chao!